Por medio de una conferencia de prensa, la Policía Nacional informó sobre los planes de seguridad ciudadana. Por medio de una conferencia de prensa, la Policía Nacional informó sobre los planes de seguridad ciudadana. Por medio de una conferencia de prensa, la Policía Nacional informó sobre los planes de seguridad ciudadana. Un delincuente preso por el delito de asalto o robo con intimidación, Carlos Andrés Rodríguez, le fue ocupada una motocicleta, tres cascos, que son los que utilizaba para la comisión de estos actos delictivos. Luego tenemos dos presos por asalto, robo con intimidación en el distrito 10 de Policía de Managua, es decir, en el municipio de Ciudad Sandino, y se le ocuparon a ellos una motocicleta, que es la que utilizaban para cometer los delitos, un arma cortopunzante, tres cascos de protección y la vestimenta que ellos utilizaban cuando cometían los delitos. Cuatro presos también por robo con intimidación en el municipio del Castillo Río San Juan, se les ocupó también una motocicleta, un bolso y un mazo. Para Noticias 12, Gloria Campos.